Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os saluda Alfredo de Usuari Geek y hoy os traemos el unboxing de la Xiaomi Powerband de 10.000 mAh. Vamos a verlo. Aquí tenemos la Xiaomi Powerband de 10.000 mAh de capacidad. No es el último modelo presentado por la marca de Xiaomi, pero en Usuari Geek creemos que es un modelo que está bastante bien dada su calidad y su precio. Y nada, vamos a ver lo que contiene la caja para ver si la calidad es tan buena como dicen, ya que esta gente de Xiaomi hace buenos productos. Nada más abrirlo tendremos otra caja de dentro. Tendremos aquí lo que es la batería con unas instrucciones que como no, vienen en chino, si queréis las podéis ver. Y aquí tendremos el cable USB a micro USB, con el cual podremos meter carga a la batería y sacar la carga de la batería a otro smartphone o otro dispositivo que tenga cable micro USB. Recordad que también podremos utilizar un cable Lighting como los utilizan los iPhone para poder enchufarlo en el USB que estará aquí detrás. Como podéis ver es de 10.000 mAh. El cable USB que estará aquí detrás, quitaremos esta cinta. Y al quitar esta cinta adhesiva veremos que tendrá un botón de encendido y apagado, que más que un botón de encendido y apagado es un botón para verificar estos cuatro LEDs, la carga que trae la batería. Aquí tendremos para conectar el micro USB y aquí tendremos para conectar el USB para la batería. Cuando conectamos el micro USB, este otro accesorio lo conectaremos a la red o a nuestro ordenador para poder cargar lo que es la batería. Y para sacar de la batería a lo que es el terminal conectaremos el USB y al otro lado un dispositivo que tenga micro USB para poder pasar la batería de la Xiaomi Power Bank a lo que es el terminal. Recordad que también, como hemos dicho antes, podremos conectar otro cable USB que no sea con terminación a micro USB como Lighting u otro tipo de cables para poder conectar el accesorio que queramos. La verdad es que se ve bastante bien, no se nota muy pesada, se nota compacta, me gusta el tacto que tiene, es un acabado en aluminio, no es muy grande de tamaño. Aquí lo podéis ver junto a un iPhone 6, no es muy grande como podéis observar, no es muy ancho, le queda todavía un trozo de distancia de lo que es el terminal de la batería. Hombre, de grosor se nota un poco más gorda, pero bueno, son 10.000 amperios para otras, para este tipo de baterías, otros modelos que yo he probado se nota muy compacta. En los siguientes vídeos haremos lo que es un revisado a ver si aguantan en realidad los 10.000 amperios que Xiaomi nos dice que tiene esta batería. Miraremos también cuánto tarda en cargar la batería y cuánto tarda en pasar la batería de la Power Bank a lo que es nuestro terminal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de darle al like, suscribiros al canal, si tenéis alguna duda lo podéis dejar en la caja de comentarios de aquí abajo. Un saludo, nos vemos pronto.